¡Hijo de puta! Vamos, guarra. Casi me destrozan el ano, ¿eh? Y tú te quedas en plan, pero si no me ha pasado medio día, José Luis, ¿qué me estás contando, sabes? El héroe restablece el 20% de sus puntos máximos. ¡Coño! ¡Había un botón para pararlo, tío! ¡No me acuerdo! Es que todo se comunica entre sí. Todos los objetos, toda la tierra, todo lo que pongas, altera a todo lo que pongas alrededor, tío. De un montón de formas. Es que esto es muy guapo. ¿Cómo he hecho de menos el Mario, tío? ¡Vamos, guarra! Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un directo. En principio, el único que voy a hacer de Loop Hero. Bueno, hoy vengo muy rosita, ya lo dije en Instagram, para algo que no es nada rosita. Vamos a estar jugando hoy en vivo a Loop Hero. Hoy es un día de estancito, así que... Solamente voy a estar esta tarde hasta las 12 aproximadamente de la noche, ¿vale? No sabía qué jugar, pero me apetecía muchísimo hacer un directo en Twitch. Me puse a mirar los juegos que tenía yo en Steam, no me convencía ninguno. Me apetecía jugar Little Nightmare, pero estoy reservándome para cuando salga el 3. Que sabéis que quiero hacerme una maratón del 1 al 2 y el 3 para cuando salga. Y digo, tío, el Loop Hero me molaba mucho. Lo juego un montón, nunca lo llegué a jugar en directo. Y digo, pa'lante. Así que, como nunca hice ningún gameplay ni nada, os voy a contar muy brevemente, ¿vale? Es un juego que la gente que yo seguía jugó muchísimo cuando salió hace un par de añitos, ¿vale? Y yo pensé, papá, no sale pa' tanto. No sale pa' tanto, madre mía. Básicamente, el juego va de que el mundo se va a la mierda, ¿vale? Se va todo a la puta mierda. Como que se destruye y te quedas en plan, oye, ¿qué ha pasado? De eso va, ¿vale? Hay cosas que no... Hay cosas muy buenas que no os voy a explicar. A ver si empiezo partida nueva. La estética pixel está muy, muy guapa. La música es brutal. De hecho, para hacer el cómic que estaba haciendo, me ponía la banda sonora del juego como música de ambiente en bucle. ¡Ja! El Loop Hero, ¡Ja! Y es un juego que está muy, muy, muy guapo. La estética, la música, la ambientación, el lore. Es pudo atrapante, tío. Lo que no quiero medir es la intro. ¡Ah! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué guay! Las estrellas del cielo se están apagando, una a una. Pero nadie se da cuenta. Nadie puede detenerlo. Es muy rollo ciencia ficción de los 80, ¿eh? ¡Sequenta, ochenta! Es muy del palo. Me apresura el último lugar donde aún hay esperanza. Debo llegar antes de... ¡Oh! Antes de que sea tarde. Los sonidos agónicos pronto se extinguirán. El mundo se ha destruido. Incluso su recuerdo desaparecerá. ¡Aaah! ¡El puto! Y no hay ningún tipo de posibilidad de recuperarlo todo. Siempre habrá alguien dispuesto a hacer lo imposible. En un lugar sin espacio. Sin tiempo. Sin recuerdos. ¡Oh! Es que la música es muy guay, tío. No sé si escucháis ahora la música bien o no, tío. Bueno, yo voy a darle. Entonces. Se va el mundo a la puta mierda. Se destruye todo. Y tenemos que construir. ¿Vale? En la nada. Entonces tenemos. Madera estable. Y roca preservada. Y el lore aquí es súper importante. Voy a leer la descripción de cada objeto, ¿vale? Madera preservada. Un tronco que ha logrado mantener su integridad estructural pese al caos generalizado. Roca preservada. Aparentemente asuelta de la valdición del liche. Y dirás tú, ¿quién coño es el liche? Y por tanto adecuada para construir pese a la ausencia de forma del mundo. ¡Ah, cojones! Que este es el menú. Joder. Vale. Entonces, fogata. Una fogata normal y corriente. Calentita y acogedora. Los monstruos no se acercan a ella. Así que es buena parada para descansar. También es el centro de tu campamento y el punto de partida de tus aventuras. El héroe restablece el 20% de sus puntos máximos. ¡Coño! De sus puntos máximos al entrar y en el recuadro de la fogata. Básicamente con eso te curas. Entonces, ¿qué hace? Aquí puedo construir el coso este. ¿Vale? Y me curo cuando paso por la fogata en el juego. Vale. Expedición. Porque no puedo construir nada más. Vale. Empezamos. Y no puedo elegir yo esto ahora después. Vale. Este camino está todo mal. Pero lo recuerdo. Parece un sitio completamente diferente. Y otra vez está vacío. ¿Tiene mis actos algún sentido? Como si pudiera elegir. Como si... Como tenga que rendirme y gritar para salvar el mundo. No habrá peor salvador que yo. A por ello. Entonces, espera, espera. Ey, 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 ey. ¿Cómo coño se paraba aquí en plan de gratis? ¡Eh! ¡Hacho! Joder. ¿Cómo coño se paraba aquí la mierda, tío? ¿Aquí? Vale. Pero no había un botón para parar esto. ¿Cómo cojo de ser... ¿Cómo se le daba el puto pausa? Aquí, no. ¡Había un botón para pararlo, tío! No me acuerdo. No. ¡Hacho! ¿A dónde se le daba para parar? Aquí, creo que era. Vale, joder. Bueno. Entonces, el loop giro. O sea, el loop infinito es este camino. ¿Vale? Que el camino es diferente cada vez que empezamos la partida. Y nos salen bichos nuevos. Entonces, lo gracioso de este juego es que te dan cartas. Por eso digo que se parecen mucho, tanto en estética como en jugabilidad. Al rol de los 70-80. Te dan cartas de pradera, montaña, desierto, tal. Y tú los pones dentro o fuera del camino, según el tipo de carta que sea. Y si combinas diferentes territorios y monstruos y tal, te salen cosas diferentes. Y hay que la ida de olla, que es brutal. Está muy, muy guapo. Vale, tengo pradera. Esto me daba... Joder, no me tengo pa' leer, tío. Pradera. Terreno cubierto de un grueso manto de hierba. Un poco interesante. A menos que seas una vaca, claro. Cura 2 PS al comienzo de cada día. Entonces, la hierba te cura 2 PS. Y la fogata te cura 2 PS cuando pasas por encima. Vale. También cada turno, cada vez que pasas por la fogata, te dan armas. Diferentes. Y aquí está muy... Está muy turrado, tío. Vale. Nos cargamos a los bichos de forma pasiva, según las armas que tengamos. Cada bicho nos da loot. Nos da armadura y mierda. Y nos dan cartitas. Entonces, esta me ha dado un hacha. Que no tengo hacha. O sea, que es mejor que nada. Defensa. A BPS máximo 92. Defensa 4. Prefiero defensa 4. La verdad. Entonces. La roca. Su imponente apariencia te brinda fuerza. Más 3 PS. Más 3 PS más. Porque la roca es montaña y adyacente. Entonces, nos interesa montar a piedras. Rocas de esta. Por ejemplo, aquí. Roca. Y la pradera, si la ponemos cerca, florece. No tiene más... O sea, sí. Es verdad. Si las pones junto a cosas, en vez de regenerar 2 PS, te regenera 3. Entonces, nos interesa poner la pradera cerca de otras cosas. Esta es una carta de arañitas. Criselera de araña. Un sedoso bastión de una cazadora de 8 patas. Genera una araña en un recuadro decente una vez al día. Que esto, cuidado, compone muchos monstruos. Porque te cagas. O sea, te puede salir la cosa a jodir. Y hay muchas cosas que no recuerdo. A mí, yo estaba súper picado de esta mierda, tío. Miré, hasta aquí agitar para hacer ciertas cosas bien. Porque hay cosas que os las buscas. O ni de puta coña sabes cómo hacerlas, ¿eh? El cierre las combinaciones. O conseguir cierto progreso. Vale, paso por la fogata, me curo. ¡Eh! Cuando pasas por la fogata, si te quieres pirar y llevar de todos los recursos, lo puedes hacer. Antes de llegar a la fogata no lo puedes hacer. ¡Toma, foro! ¡Muchas gracias! Eh, just in case. Buah, bienvenida al canal. Solo para recuperar todas tus cosas, si te piras en la fogata. Si te piras antes porque te estás yendo a la mierda, pierdes cerca de un 50% de los recursos que has conseguido. Y eso, creedme, que no os interesa perder recursos. Porque los que recojas te valen para reconstruir tu aldea. Porque hay una aldea. Que básicamente la aldea es esta cosita pequeña. Pero fuera de la partida, pues tienes utilidad. Vale, arboleda. Esto se pone dentro del camino. Y te salen lobos y mierda y esto es un puto peligro. Arboleda. El sube murmullo de las hojas, el crujido de las armas secas. De las armas. De las ramas secas y esa sensación de que te observan. Genera un loborrata cada dos días. Los loborratas pueden moverse hacia recuadros adyacentes. Vale, no voy a poner los loborratas de momento. Pueden ser peligrosos de cojones. Creo recordar que había que empezar muy despacito. Sin poner muchos bichos. Que muchas veces, claro, ves un botón de cartas y las quieres poner todas y poner todas y poner todas. Y así que pasa que te revientan el culo fuerte. Baliza. Un punto de referencia sin valor en el mundo sin rumbo. Cuenta punto de velocidad de movimiento dentro de su alcance. Pero claro, yo pensaba que esto te da más fuerte por ciento de velocidad a ti. Pero es a todos los bichos. Si no recuerdo yo mal. Que están en la zona. Bueno, sí. Al progreso general de todo lo que está en la zona, me parece. Es que es un juego complejo, ¿eh? Y hay cosas que te explican muy bien. Pero otras tantas que, como el juego es antiguo, tienes que imaginártelas tú. Por lógica, ¿sabes? Ah, mira, aquí está. Normalmente por ciento de velocidad de ataque para todas las unidades. Que no te dicen si son tus aliados o todos los bichos o qué, ¿sabes? Quiere, quiere, besito. Vale, la paliza no la voy a poner de momento. Porque no me acuerdo si me puede joder. Eh, espera, las cosas. Fs máximo no. Fs más cuatro. Vale, todas las armas las llevo igual. Bicho. Se puede subir a velocidad, creo. Pero está a tope, ¿no? Está a tope. Otro bicho. Y me da... Uh, mansión vampírica. Esto está muy guapo, la mansión vampírica. Vale, me da defensa más cuatro. Y me da también defensa. O sea, más defensa y evasión. Pues para adelante. No sé si pone la mansión vampírica, tío. Es que tenía su cosa, ¿eh? Había que elegir muy bien dónde poner cada cosa, tío. No me acuerdo. De momento no la voy a poner. Pero voy a dejarla por aquí porque me interesa. Para cosas. Es que ojalá hubiera podido entrar antes. Uf, aquí te he dicho a la vez. Cuidado, ¿eh? Ay, el cementerio era jodido. Que había los putos esqueletos y eran... Eran chumbos, ¿eh? Vale. Voy a poner mucha roca. Mucha roca. Y arboleda no. Esto fue lo del camino. Un pequeño punto de luz en este sombrío mundo. Reduce el número máximo de enemigos que se generan en recuadros a tu alrededor. Ah, no, a su alrededor. Los efectos del farol de camino pueden acumularse. Que es verdad. Es que todo se comunica entre sí. Todos los objetos, toda la tierra, todo lo que pongas. Eh, altera a todo lo que pongas alrededor, tío. De un montón de formas. Es que esto es muy guapo. Vale. Voy a poner, por ejemplo... La mansión vampírica, aquí en la esquinita. Y el farol del camino, que es lo que hacía esto, reduce los enemigos que se generan alrededor. Vale. Pues esto lo voy a poner aquí. No, aquí. Vale. Porque aquí, cuidado. Según avanzan los turnos, supongo. Avanzan los loops. Van saliendo más bichos. Un poquito más fuerte. Y... Y... Y cuidado. Matando bichos de mierda. Y se queda pillado el huevo. ¡Uh! Vale, esto me da más... Más peces. Así que me interesa. Luego están los ríos, que son chunguísimos de conseguir. Hay que desbloquearlo. Y si no sabes cómo... Te digo yo que tienes puta coña lo que bloquea. ¿Sabes? Vale. Quiero ir desbloqueando las sinergias y las... Y las cositas, tío. Había una cosa con los vampiros y las aldeas. Pero es que no me acuerdo, tío. Mira, una cosa que me interesaba a mí conseguir evitando los vampiros. Pero es que no me acuerdo ya. Voy a ir probando y trasteando porque es que no me acuerdo muchas cosas. Voy a ir en el modo easy, ¿vale? Trasteando y luego voy a ir enseñando lo de las sinergias y tal. Y cómo se van combinando las cositas, los terrenos. Vale. Arañas, piedras, si me sirven. Voy a juntar un par de... Joder, espérate, si me está quedando pillado esto. Creo que es por... ¡Chacho! Creo que es por esto. Vale. Venga. Arañas de momento no. Vale. Tenía yo abiertas páginas y páginas de la Wikipedia de esto, tío. Para ver cómo combina ciertas cosas y que me dieran otras cosas. Vale, a ver. Tengo cositas nuevas. 4, 6, no. 4, no. ¡Oh! ¡Vampirismo! Esto lo pillo. PS máximo, esta armadura... ¡Ah! ¡Armadura, coño! Que armadura no me ha puesto armadura. Bueno. El vampirismo... Es que te puedes hacer muchas builds diferentes. El vampirismo está muy guapo, ¿eh? Voy a intentar ir a vampirismo. ¿Y a qué más puedo ir? Vampirismo y evasión. Aunque el evasión es más... Yo creo que para el pícaro. Bueno, voy a ir con vampirismo de momento. Y no sé si con velocidad. ¿Con qué era bueno el vampirismo, tío? No sé si era con evasión o con velocidad. No, este era bueno yendo a fuerza, creo, ¿eh? Es que no me acuerdo. Hace un puto año que no juego a esto. Bueno, juntamos montañita. Para ver la rueda, para ver más PS. Vale. No voy a poner muchas energías de momento. La cosa es poner al principio muy pocas cartas. Muy, muy pocas cartas. Y esto también es súper peligroso. Vale. Montaña aquí. Árboleda, no. Es que... Es que te voy a reventar fuerte, ¿eh? Vale. No me salen la idea. Igual que hay que desbloquearla. Vale. Manda cositas. Defensa nueve. Me interesa esta. Catamón. Y esto está muy guapo por los fantasmas, pero cuidado con los putos fantasmas. Vale. Vale. Sacra y acero. Campo de batalla. Genera un cofre en un recuadro adyacente que a la bucle. Los enemigos en los recuadros a su alrededor pueden convertirse en fantasmas cuando mueren. Estoy un poco cagada, ¿eh? Porque de un momento a otro te pueden salir bichos que te revientan. Y es como, hostia, mierda, 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 mierda. ¿Y ahora qué? Vale. Debería poner otra mansión vampírica. Aunque es un peligro poner muchas cosas en el campo, ¿eh? De momento poquitas cosas. De momento poquitas cosas. Vale. Y más doperadera. Más peces. ¡Woo! Buenísima espada. Me gusta. Catamón. Y esto me da... Más defensa. ¡Daño puro! Daño puro era lo que me interesaba a mí. Es que te puedes hacer un montón de builds, tío. El daño puro estaba bien. Pero con vampirismo... Vampirismo IPS puede ser. O velocidad. No sé qué vida hacerme con vampirismo, ¿eh? No me acuerdo cuál era la mejor. Miraré aquí seguramente, pero más adelante. De momento voy a ir sin guía. A ver si me acuerdo de cositas. Vale. Estas cartas no me sirven. Cuando sonaba el plan. No me acuerdo por qué sonaba. Creo que era otro día. O sea que ya había pasado otro día. Y te curabas completo. Vale. Praverita. De MPSS. Ah, no, vale. El plin creo que es cuando recoges... No me acuerdo cuando se daba el plan. No recuerdo por qué era. Vale. Voy en el loot... ¿Cuánto? Voy en el loot 5, vale. No. Bueno. Enemigos... Nivel de enemigo 5. No te pones las vueltas que llevas, creo. Vale. Vale, 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 vale. Empiezo a recordar cosas. La cosa era conseguir... O sea, hacer muchas vueltas con enemigos débiles. Conseguir armas y armadura mejor. Y luego ya... Luego ya en el game play. Luego ya ponías más cartas y más enemigos. Para poder sacar mejores drops. Pero es que al principio, si eres débil, como te pongas muchos enemigos, es que te revientan. ¿Sabes? Vale, voy a ponerme este arma. ¡Oh! Vampiro. Atrás humano. Me encanta cómo están hechos los NPCs, tío. Los personajes. ¡Oh, vampiro! ¿Dónde están tus tierras? Si tus granjeros necesitan ayuda, estaré encantado de echar una mano. Ya no hay tierras ni rebaños. Solo siglos de vacío. ¡Y siglos de abroja! Es que mira qué guapo está dibujado, tío. Y siglos de hambruna. Sálvate mientras puedas. No sé cuánto tiempo podré seguir pensando con claridad. ¿De qué siglos estás hablando? Es fácil engañar a tu mente. Pero no puedes engañar al hombre que siento. Es como que el mundo lleva tanto tiempo destruido que ya hay vistas sobrenaturales. Verán, hay vampiros, hay otros bichos. Y tú te quedas en plan, pero si nada más que ha pasado medio día, José Luis, que me estás contando, ¿sabes? Has perdido el concepto del tiempo. Del espacio-tiempo. Exige su parte. Cada sorbo, cada gota de sangre es para saciarla. Estoy demasiado débil. Pero puedes ayudarme para que yo pueda arreglar este mundo que se desmorda. Correcto. No con esto solo por mí, sino por todo el mundo. En el nombre del bien. Esto supone que estoy hablando yo. Así que muestra tu agradecimiento por mi dura labor y deja que beba toda tu sangre. Creo recordar que si este le pones animales cerca, se los come. Bueno, no. No. Este se come a los aldeanos. Es verdad. Vale, aquí cuidado, ¿eh? Uf, hay mierda. Que me mata, me empotra. Achó. Achó. Uf. ¡Aaah! Qué miedo. Los vampiros solían ser dueños de nuestras tierras. Mantenían la paz y contribuían a que los asentamientos prosperaran. Pero no son la solución. Ahora apenas son palgas hombres de lo que fueron. Tanto física como mentalmente. Por lo visto, la sangre de otras criaturas no les da sustento. No bromeaba con lo del hambre. Hasta las criaturas que están cerca de él se contagian del poder de devorar las vidas de otros. Vale. Entonces, párate un momento ahí, José Luis. ¡Adiós! Vale, aquí me suben muchísimo los PS máximos con esta armadura. La diferencia es que una y otra. Entonces. Los vampiros son súper peligrosos, tío. No voy a poner más cartas. Voy a seguir subiendo de nivelitas para conseguir mejores armas. ¿Por qué? Casi me destrozan el ano, ¿eh? Casi me destrozan fuerte los putos vampiros, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uf! Es que tengo la vida jodida, ¿eh? Me hace falta más vampirismo. Tengo muy poco. ¿Y cuál coño era la puta forma de conseguir perder? ¡Uf! Esto es arriesgado, ¿eh? Esto es arriesgado. ¡No! El campamento... Vale, mira, perfecto. Porque yo... Creo que lo que es una planta es la bolita. ¡Ay! Que las bolitas... No tengo ninguna bolita. No. Las bolitas... Se supone que sí tengo una, tío. Son recursos valiosos. Vale. Esto es peligroso, así que lo voy a quitar, que es un campamento goblin. Vale. Esto lo quito. A ver, ¿puedo poner esto que era el faro? Me hace falta un faro. Para que no me salgan tantos bichos. Hostia, es que tengo la vida en la caca, ¿eh? Quiero vampirismo, tío. Defensa 10 mínimo. 14. Y daño puro, pero me interesa más subir la defensa. ¡Eh, predera! Subo dos PS. ¡Ah, y se formó la montaña! Que si ponen muchas piedras y montañas juntas, se forma la montaña grande, encima de la montaña. Un gigante de piedra. Podría sostener el cielo por sí mismo. De seguir existiendo. Te da más 121 PS máximo. Más 5 PS máximo por cada recuadro de montaña a roca adyacente. O si hay que ponerle más rocas adyacentes. Genera una arpía cada dos días. Entonces, esto está bien porque te da más PS. Y para esta vil está bien. Para la vil del guerrero está bien. Pero claro, las arpías te meten también fuerte más adelante. Entonces, todo es peligroso. Todo te puede venir bien, pero todo es peligroso. ¡Hostia! Estoy jodida con esto. Y aquí pone campamento. Pero es que no me dan campamento. Y qué cojones, ¿ah? Me van a matar. Me van a matar, tío. Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. Se supone que esto es velocidad solamente para mí. Pero es que todas las unidades no me acuerdo si eran todos los bichos o solamente yo. Me van a matar fuertemente. ¡Hostia puta! Me muero. Me voy a morir. Es que no me acuerdo cómo voy a hacerlo bien, ¿eh? Me mata. ¡Me mata! ¡Socorro! No, 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 no. Me mata. Me mata. ¡No, no! ¡Hijo de puta! Me salvó de milagrísimo, ¿eh? Ni de coña me da pa... Ni de coña me salvo de... ¡Vamos, tío! Ni de coña me salvo de esta, tío. No sé si huir. ¡Hola, Tramer! Que me quiere besito. No sé si huiré. Es que... ¡Eh! Tengo el más... No. No tengo el más nuevo. Vale. Esto me da mucha más mierda. ¡Regeneración! Creo que regeneración era buena para esta vil. Más que vampirismo. A ver, regeneración. ¡Uh! Aquí me suben muchos los pesas máximos. No me quiero quitar el vampirismo, ¿eh? Pero es que estoy... Mira cómo tengo la vida. O sea... Para esta vil era regeneración y daño puro, creo. Tío, voy a mirar a guía. Debería ir con... Eh... Contraataque, daño a todo el mundo o vampirismo. Vale. No sé cuál me interesa más. De momento me tengo que retirar porque es que me van a reventar. ¿Sabes? Retirarse. Es que me van a reventar fuerte. No me lo puedo creer. Eh... Eh, atentos todos. El chico ha conseguido volver. ¿Supervivientes? ¿Se acabó la soledad entonces? ¿De dónde vienes? ¿Aún hay algún lugar sin oscuridad? No sabemos de dónde venimos. Eso no podemos recordarlo. Estos que ves son solo una pequeña parte de lo que queda en el grupo, creo. ¿No estás segura? ¿No? Llegamos a esta conclusión por los equipajes abandonados y las reacciones diarias sobrantes. Cada día ha habido señales nuevas de la presencia de gente que, hasta donde se ve todo el mundo aquí, nunca ha estado con nosotros. Es como si los hubiéramos olvidado. ¿Olvidado? Exacto. Exacto. Es como si cada día desaparecieran personas y nos olvidáramos de su existencia al instante. Casi como si olvidáramos de dónde venimos. Y esta es la cosa. Es como que todo lo que has recordado, todo lo que existe, lo vas olvidando. Y si lo olvidas, no existe. En este mundo. Y de nuestras familias. Y puede que incluso de nosotros mismos. Es como, lo que ves es lo que recuerdas. Y todo lo que no ves no lo recuerdas. O sea, es como te digo. Me llamo Iota. Esto es lo poco que recuerdo. El resto no tiene mejor memoria. Por eso yo recuerdo un poco de mí mismo. Todo queda en el olvido. Pero espera, has dicho que había conseguido volver. Eso significa que recuerdas que estuve aquí antes. Sí, por eso es tan importante para nosotros. Te vimos salir, pero ya te habías ido antes de que pudiéramos acercarnos. Oye, no podemos bajar más por este vacío. Aquí hay una fogata y nos sacas de dormir. Un lujo en estos tiempos oscuros. ¿Qué me dices? Oh, por supuesto. Me encantaría que uniéramos fuerzas. Quiero restablecer todo. He empezado a recordar cómo era el mundo antes. Pero no tiene sentido hacerlo sin otra gente. Es demasiado desolador. ¿Recordar el mundo? No entiendo de lo que me hablas. Estoy demasiado cansada. Pero estaremos encantados de que nos ayudes y de ayudarte. Eso sí, no nos pidas que vayamos contigo. No sé cómo has conseguido volver, pero dejar al grupo es demasiado peligroso para nosotros. No pienso pedirles nada de eso. De momento solo quiero un lugar al que poder volver, donde pueda oír las voces de otras personas. Lo de ayudarte no es broma. Aquí están las pocas cosas que sobrevivieron al cataclismo y no se fumaron. No se pueden olvidar. Llévatelas. Podrías necesitarlas. Es verdad, había cosas que no se pueden olvidar. Que son los recursos estos básicos. Y por ejemplo, los recursos que pierdes cuando te matan es porque los olvidas. Y al olvidarlos, dejas de tenerlos, ¿sabes? Según el lore del juego. Entonces aquí puedo construir cocina de campaña y sopa de coño era. Un lugar muy importante en cualquier campamento. Si tu olfato no miente, aquí hay buena comida. Más 100% de poder de curación. ¡Ah! Filo de puta. Esto es aquí te curarás más, es verdad. Sobre la diferencia entre un buen cocinero y lo malo, que la comida de un buen cocinero está más rica. ¿Qué? ¿Esperamos algo más elaborado? A veces la verdad es muy sencilla. Mira, tengo un caldero, un fuego y un par de cuchillos. Un cubo de patatas, tres cebollas y algo de jamón. Nada especial. Todo es muy sencillo. Pero dame unos minutos y todo el campamento vendrá corriendo a mi mesa siguiendo el delicioso olor de un buen guiso. Vale, no puedo construir más, ¿verdad? No. Puta. Vale, y luego los materiales son para construir más cosas de la aldea, recordar cositas y pues tener más recursos en la aldea. Entonces, las bolas eran jodidas de conseguir. Las bolas eran chungas. Entonces, la madera y tal tiene que ser... ¡Ah! Con los putos bosques. Claro, los bosques son arriesgados, pero necesitas la madera y tal de los bosques y de los nuevos ratos para poder reconstruir la aldea. No recordaba yo esto, vale. Avechoza. Las manos del argolista siempre recuerdan cómo combinar hierbas secas y preparar pociones curativas. La poción cuela 4% de los peces máximos. Puedes llevar encima hasta tres pociones. Vale, esto te cura, esto es lo de las pociones. Se rellena en el campamento. Esto es importantoso. Desbloquea la carta pantana. Y me hace falta comida y madera y piedra. Joder. Vale. Pues voy a intentar ir. Era contraataque vampirismo y daño a todos. Vamos a ver. La mierda es que hay que comenzar despacito. Es lo más coñazo. Hay que empezar muy despacito. Ahora con el espacio, puta mierda. Vale. Pero la prevera no la pongo entonces. Debería, ¿no? No, vale. Vale. Voy a ir todo full montaña. Sin poner pradera. Podemos cuantas más cartas ponga. Antes de llegar el final boss. A ver, a ver. Cosa por aquí. Cosa por aquí. Los peces me interesan. Eh. Cuatro. O, mismamente. Vale. Siempre que consiga cosas mejores. Vale. Montaña. Me interesa. Ya consigue más armas. Ahí va. Vamos, hijo. Más cosas. Contraataque. Ah, vale. Me interesa. Contraataque más 10%. Por ciento. Ojo. Los porcentajes son muy buenos. Vale. A ver. Tres, cuatro, seis. Nada. Vale. Estos menos de lo que tengo. Zementerios no. Tengo que poner boleras más adelante. Tengo que poner boleras más adelante. Pero sin que me revienten. Praderas más. Praderas no. Vale. Esto era menos nada. 96. Vale. Me sirve. Montañitas. Me van a salir al día. Vale. Tengo que ir full tanque. Coña. Y mando cositas valiosas. Esto era para la velocidad. Creo que no me interesa en principio.